La energía eléctrica sigue llegando a los hogares más alejados del país. Esta vez le tocó a la comunidad de Buenos Aires, en el municipio de Rosita, en el Caribe Norte, donde por más de 30 años de gestionar el proyecto, hoy es una realidad. Bueno, lo sentimos gozoso, ¿verdad?, con nuestro gobierno, presidente Daniel, ¿verdad?, porque en ningún momento tal vez uno no piensa esto, pues, ¿me entiendes?, de que podamos tener este beneficio de la energía eléctrica, y es una realidad ahora. Nosotros nos sentimos muy contentos porque ha sido un desarrollo, ¿verdad?, que ha llegado a esta comunidad y hemos sido beneficiados en, bueno, aire número uno, más de 90 familias. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se ha convertido en el partido en el gobierno que lleva el desarrollo a las comunidades del Caribe de Nicaragua. Estas comunidades tienen más de 30 años de haberse formado. Ellos miraban pasar la energía, miraban estos proyectos de desarrollo llegar hacia otras comunidades, pero en la confianza, la fe en Dios y en nuestro buen gobierno de que estos proyectos iban a llegar. Nosotros hemos estado compartiendo con la familia aquí, agradecen al comandante muchísimo, le agradecen mucho a la revolución, le agradecen mucho a todos los trabajadores del buen gobierno por haber sido posible traer este proyecto de energía a esta comunidad. Esto solo lo podemos ver con un gobierno sandinista, con un gobierno comprometido con la familia. El día de hoy, esta comunidad, el amanecer dejó de ser una tentación. El día de hoy, en esta comunidad, las familias olvidan los candiles. La Costa Caribe, poco a poco está cerrando la brecha de la cobertura de energía eléctrica con el gobierno sandinista que ha llevado la energía eléctrica a las zonas más alejadas del país. En Crónica TN8, José Gard.